¡Hey, chicos! Vamos a hacer bupper contra sisa. Llevo un tiempo ya probando sisa, haciéndola y lleva tres carbones, como podéis ver por aquí, tres carbones y vamos a darle una calada a la sisa y una calada al bupper. Tres carbones y el bupper es de una resistencia, ¿vale? Solo tiene una. Vamos a darle unas cuantas caladas al bupper, a la sisa. Como veis, tira muy bien. Y ahora al bupper. ¿Y vosotros opináis? Deciros que el bupper va con una sola resistencia, o sea, es flojito. Comentar. ¿Quién ha ganado?